¡Suscríbete al canal! Y vamos a jugar un juego de campeonato Con el pase al Super Bowl La simulación de Canal 49 San Francisco 49ers Recibiendo a los Detroit Lions Señores, juegazo, juegazo Que no se espera, la verdad, la verdad De las cosas Estoy re emocionado A ver que tal nos va aquí Y sobre todo en la vida real Vamos a ver Ahí está La mesa está puesta Así saldrán Dolores de blanco Nosotros saldremos de rojo y dorado Que es el uniforme que a mí me gusta más No sé ustedes, a mí es el que más me gusta Saldremos con este uniforme A rifarnos contra los Detroit Lions Señores Llegó la hora Vamos a recibir Nos toca recibir bien Vamos a empezar a imponer condiciones Y Divo Y Divo va a jugar Vámonos, vámonos ¡Ay! Casi se escapa para Divo Bien, hasta la yarda 37 señores Empezamos bien Con Divo Samuel Regresando El balón Mi querido Iván ¿Cómo estás? Iván Cuenca ¿Cómo estás hermano? Qué chido Que serán allá Como las 8 o 9 de la noche Más o menos Yo creo Hasta España hermanito Abrazo Estoy aquí Vamos a jugar esta simulation Vamos a intentar Ya hubo un buen regreso Yo creo que sí Es que aparte Los Leones en general En la temporada No fueron buenos Contra la corrida Contra el pase Que digas Son muy buenos Contra la corrida Pero contra el pase Pues no fue lo suyo ¿Verdad? Entonces creo Que vamos a ver Mucho del brazo De Purdy Si las condiciones Climatológicas Lo permiten Creo que Purdy Puede tener Un jueguillo Por ahí De las 250 300 yardas Por aire Yo creo Vamos poco a poquito Vamos Yo lo dije Hay que controlar El reloj Hay que empezar A imponer condiciones ¿No? No tenemos prisa Vamos a correr Hasta que Hasta que nos cansemos Vamos a bajar Esa defensa Vamos a crear Los espacios Atrás De los espacios De los espacios Y eso es cuando Tienes que descubrir Quien es un chico ¿Verdad? ¿Quién puede Estar Y hacer Un jugador Es solo Un jugador Pero de ambos Tienes que salir De ese Fuego De ese Puedo Estar Cuando El Tienes que Pueden olvidar Estas Pasas pantalla Nos van a dar Y nos van a dar Mucho Soy seguro Y ahí está La muestra Tengo el video Señores Hasta la yarda Ya 27 de los Lions Si tenemos Que atacarlos Así tiene que ser Esta cosa Empezar A hacer Que suelte Se suelte Poco a poco Purdy Ponerlo En una En una Situación De confianza No obligarlo Luego A tirar Así Los pases A las zonas Del centro Arriesgadas Vamos a dejar Que agarre Confianza Purdy Poco a poco Y después Ya vamos Viendo Que hacemos Poco a poco Poco a poco Poco a poco pelo estábamos primer gol en la yarda dos ya señores dice qué tal señores cómo andan touchdown christian mccaffrey señores y empezamos con touchdown que chido que andas por aquí mi suga que uno que apareces ya que anda ya un juan pablo el buen el iván cuenta desde españa y el buen dar sugas y empezamos ganando el juego 6 a 0 viene muri para poner siete más uno más que diga ahí está 7 a 0 empieza san francisco y poniendo condiciones es así como yo creo que tiene que ser vamos a ver juan guión bajo pablo guión bajo 10 85 yo digo que hay que mantener mucho tiempo en la banca haga es parte de eso también por eso si te das cuenta es bajarle al reloj hay que bajarle al reloj hay que ser con tu mente hay que correr intentar es fácil y dice el correrles a los lions porque inclusive hoy creo que van a poner mucha gente en la caja pero hay que intentarlo bueno la segunda mejor defensiva contra la liga pero estamos al mejor corredor de la liga y el ataque número 3 por tierra entonces ahí va a estar el duelo y nosotros no tenemos que dejar correr a los lions ahí está así tiene que ser así tiene que ser yo ya lo vi entrenando hermano no se ha dicho todavía nada estuvo entrenando inclusive ya con pats esperamos yo creo que lo van a guardar solo que sea muy necesario no que el partido lo requiera puede ser miren aquí ya segunda y 15 poner en esas situaciones algo va a ser lo mejor que podemos hacer obligarlo a que a que a que se presione el señor ahí está y ahí está la presión de posa sí señor primera captura de nick bosa contra pelis igual ese duelo va a estar bueno tercera y un montonal para atrás tercera y 25 señores nada más y nada menos yo creo que desde el principio hay que llegarle con todo algo hay que tenerlo nervioso desde el principio para que nunca encuentre el ritmo hermano no le podemos dejar que agarre el ritmo que me parece que Jair Brown ya va a jugar y eso es muy bueno ahí viene Ronnie Bell bien 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 el novato ahí está casi a medio campo desde ahí empezará el segundo drive de los 49ers ganando posición de campo vamos muy bien dando a Divo aislando a Divo vámonos 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 sí señores así tiene que ser este diseño de jugadas señores quién nos va a parar quién cagajos nos va a parar no vio en bajo nikes dice llegando a Ando carnal Fenrir no nikes cómo estás ni Fenrir qué ranzón dice la O.L. debe de detener a Aden sí ahí viene y ahí a este ahí viene está con Eju al otro a este ay cómo se llama el otro corredor se me fue el nombre pero sí tienen que estar la frontal ya por heartbreak vamos a estar mucho heartbreak por el centro y arms etc eso que es eso que es no peleen el troll no peleen el troll no peleen el troll yo también hermano yo también no creas que no yo también va a ser un domingo de mucho fútbol americano muy bueno porque también el otro va a ser bueno dice buena tarde a todos cómo andan cuando a mi Alex escapa aquí mira está con Yustian bien ahí está touchdown sí sí aden va a querer estar todo el tiempo con MC y ahí creo que es la única desventaja que tiene nuestra ofensiva sí Hutchinson va a estar ahí sobre sobre McVit sí yo espero que a Bosa lo estén cambiando con Young para ir desgastando a Penny Seagull porque su otro tackle ay se me fue el nombre no es tan bueno no es tan bueno ya vamos ganando 3 de 0 estamos dominando el juego así tiene que ser tenemos que empezar dominando tenemos que poner a los leones contra las cuerdas tempranamente no podemos darles oportunidad como a los Packers Jabón y Arsenal han tocado su centro sí y saben que también su linebacker el güerillo este greyudo vi que estaba jugando con un hombro lastimado y 3 costillas lastimadas contra los bucaneros ayer ya andaba corriendo rutas del vivo eso me da mucha ilusión pero sigo nervioso está cuestionable no lo han puesto fuera todavía está cuestionable yo creo que va a estar yo creo que sí lo van a poner pero creo que no lo van a utilizar tanto a menos que sea ya realmente muy necesario entonces veremos qué pasa lo van a ir administrando pues porque pues hay que pensar en un posible Super Bowl señores y necesitamos todas las armas ahí bien uno es 100 guión bajo MX dice saludos van a salir a darlo todo no van a dejar ir esta oportunidad ya van dos veces en casa y todo a favor vamos 49 yares es correcto amigo así tiene que ser así tiene que ser Dark Suga dice sí el centro de Lyons va a jugar en tres pedazos no guión bajo Nights está ahí papá dice ya anda con la Sierra Tarahumara corriendo ese señor me agarró me la jugué con el blitz y me agarró Juan guión bajo pablo guión bajo 10-85 dice me preocupa como se vio el equipo el sábado y en especial la defensa pero creo que faltaba ese ritmo porque descansamos una semana y hasta a Arabens le costó tomar ritmo de hecho fueron dos semanas de descanso casi hermano entre titular entre la semana 18 y del wildcard fueron dos y luego la 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 que nos no guión bajo Nights dice andan muy crecidos con su frontal y no permiten mucho por tierra pero CMC se los va a abrochar estoy seguro espero que McAfee funcione también mucho como anzuelo que ganemos con su intensidad y su agresividad de los leones y se abra los espacios atrás me están corriendo me están corriendo me están corriendo ya no me gustó está bien Chabón Hargrave si señor KS debería de usar a CMC y Elia al mismo tiempo para generar alguna jugada de engaño yo también creo que deberían usar más también a Elijah Mitchell o a Jordan Mason por fin te encuentro el líder como estás miradil chino como estás aquí andamos en el live en la simulación del Twitch bien hasta ahí se van a tener que conformar con un intento de tres ah no van a despejar si están muy lejos y ya lo sacamos de zona de gol de campo nada para los Darius pausa en los dos minutos igual y cambian de opinión vamos a ver la clave será el John se lleva unas dos capturas pienso si tiene tiene al alinero más débil este de su lado tiene que aprovechar eso y no se encerraron en la ah no en la 20 bien bien todavía podemos sacar más puntos señores esto puede sonar muy loco verdad pero pero así más o menos dijo Richard Sherman en su podcast dijo los Niners pueden ganar por tres anotaciones así lo dijo Richard Sherman he dicho de paso adoro a Richard Sherman porque como se la ha pasado defendiendo a Purdy y a los Niners en los medios que pase que pase aquí en el cerco iris de Purdy así hay que involucrar a todos 21 yards tenemos tiempo vámonos tranquilos vámonos tranquilos pero no matter no matter how they phrase it staying on schedule staying ahead of the sticks whatever you want to call it 7 yards at first down that fits the bill 2nd down 3 Purdy now to throw throw left side McCaffrey's got it bien pará el reloj bien ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos a ver 1st down pick up of 8 defensively they were in zone coverage there do you have to be a little careful you're losing playing against a good quarterback like he is to not play too much zone yeah you have to be careful about how much time you're giving up but I think it's a good point you just brought up so maybe it's still hey you vámonos toch down brandon ayuk ya ven si no esta divo esta ayuk dice me preocupa en la torta carnal anda encendido pero confío en nuestro duodinámico la torta quien es la torta el ala cerrada quien es si el ala cerrada de los leones mayores estamos dominando la final de la conferencia nacional 21 a 0 si estoy así porque tengo el cable ya se me acabó la tina la puerta ese la puerta carnal su está ferro el morro ese está bueno está pero ahí Warner lo va a traer Warner y Greenlow lo van a tener a soleado al chavo y por ahí Jair Brown de repente lo va a agarrar vas a ver y ahí vamos en eso está pintando aquí al menos en canal 49 vamos bien vamos bien la defensa la ofensiva moviéndose bien Juan guión bajo Pablo guión bajo 10 85 dice creo que Ambre y Thomas puede cubrir a la porta pero los Packers quemaron feo a Thomas si a Ambre y Thomas si no guión bajo Knives dice que juegue el Jair Brown necesitamos a ese guay que lo meta si Jair Brown ya va a jugar hasta donde yo sé ya está listo si va a estar para el juego sigue corriendo el reloj sigue corriendo debieron pedir su tiempo fuera pensé que lo bateaba segundo tiempo fuera segundo tiempo fuera ese 26 ese ese Gibbs es muy rápido muy muy rápido ya lo he visto muy rápido el señor ya no les va a de chance más que intentar el gol de campo si es que quieren intentar algo no 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 puede ser demasiado tiempo le di no 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 todo podía ser miel sobre ojuelas están de acuerdo me equivocé de defensa porque jugué cover 2 tenía que haber jugado preventivo cover 4 no no reciben ching no vio en bajo night dice esa es la pinche amenaza va a ser un troteo eso es lo que yo también pienso amigo bueno se acabo se acabo si los leones pegan mucho por ahí si se dieron cuenta contra los Packers los Packers nos atacaron mucho porque teníamos dos septis muy veteranos Logan Ryan y Tyson Gibson no teníamos velocidad ahí diferente sería tener a Ufanga y a Jerry Brown espero que Jerry Brown esté porque ese señor es más velocidad y puede cubrir más rápido una ala cerrada 21-7 señores reciben los leones esperemos que no se ponga feo esto vamos bien Alex guión bajo Gap 7 dice esas son las jugadas Q7 y tiene que cuidar San Francisco ya que Gap es explosivo y buscará o la falta o la anotación adjudicará en la secundaria como paso con la interferencia en contra de Packers ¿a dónde, Papa? bien así es es que pareciera y yo se lo decía ahí a los a los carnales de los solitarios que pareciera que siempre que hay una situación de largo yardaje ya las defensivas saben que tienen que tirar profundo y va a venir la interferencia y son cosas que no podemos permitir o sea el error de Ambrey Thomas fue porque también no llegó ningún safety entonces aguas ahí con esa cuestión señores ya empecé bien ya ahorita ya los puse más complicados son un de 22 es Ambrey Thomas que es de Modre Lenoir que es nuestro níquel ahorita tercero y 18 no vamos a dar espacio a los Lions ahí está sí hermano yo no entiendo por qué no ceden mejor la zona corta ponen gente atrás tenemos a dos linebackers que pueden bajar en priega y dejan descarado la zona profunda solitos a los esquineros y luego tienden a poner estas coberturas pegadas que yo no entiendo o sea cover 1 o press ya no bien bien buena muy buena posición de campo tendremos bien Werner nueve llarditas dard suger dard suger Y va a tener que intentarlo al menos, amigo. No hay de otra. Va a ser un duelazo este, pero sí van a estar buscando ahí atacar. O sea, los de Ones también van a salir a... a morirse. Corre como demonio. Eh, muy rápido. Rocas. No hay pulgadas. Bien. Número 10, sí. Poco a poquito, así tiene que ser. Ay, la saqué, la saqué. Sí, riñón, dos yarditas. Sí. Ay, me bloqueó a Burford. No, guión va con Aids. Dice. La buena noticia es que se espera clima chingón para jugar. Por esa parte estamos bien. Sí. De hecho, sí. De alguna forma lo digo más porque Purdy no juega chido con lluvia, ¿no? Pero a mí nos convenía que lloviera. Ellos juegan el domo, no están acostumbrados a la lluvia. Ay, llegó, llegó, llegó. Ay, no llegó. No la jugamos o gol de campo, ustedes digan. Ay, con mi hombre, con mi hombre de seguridad. Juan, guión bajo, Pablo, guión bajo, 10, 80 y 5. Dice. Está. Ahí está, bien. ¿Qué? Dice. Juegatela. Gracias a mis hermanos, gracias a mis hermanos. Sí, me la jugué. Dice. Eso sí, carnal, pero al chamaco se le complica. Con el tiempo va a mejorar ese desmadre. Está morro, pero de momento conviene que no llueva. Sí. Díganle que estaba yo escuchando, hermano, que... Un analista que decía que por qué Purdy tuvo dificultades para jugar en la lluvia. Ya ves que el mío trajo un guante y luego se lo quitó. O sea, obviamente todas estas cosas que miden los scouts, ya ven que miden todo. Ahí está, touchdown, touchdown. Y decían que las manos de Purdy son más pequeñas que la mayoría de los corebacks o del promedio de los corebacks que buscan son manos muy grandes. Las de Purdy son más chicas. Por lo tanto, el agarre con el balón y la lluvia le dificulta muchísimo más poder desarrollar un buen juego aéreo. Eso explicaba este señor. Yo no sé qué tan cierto sea. 27-7, señores. Y está a punto de acabar el tercer cuarto. 28-7. 21 puntos de ventaja, señores. Estamos ya casi en el Super Bowl. Pero no son tan pequeñas como las de Vicky. Espero. Espero que no. No guión bajo Nikes. Dice. Tiene las manos como el mojón. No. No tan pequeñas. No es el Vicky. Sí, no. O sea, no son tan pequeñas. O sea, no son tan grandes como las de Vicky. Trevor Lawrence o Tamar Jackson. Tal vez no son tan pequeñas como las de Vicky. Pero al ser manos más pequeñas que lo que se busca. Un balón mojado le dificulta mucho el agarre, ¿no? Eso es lo que explicaba este señor. Tiene que comenzar aquí, ahora mismo. Sí, ahora tienen una última oportunidad de salir de esta situación. Pero también entienden que tienen que mover el balón y mover el balón. Ah, ¿sí? No, ya no pueden correr. ¡Ay, ahí estabas! ¡Se le cayó bien! ¡Inside Oliver! ¡Oye, esta bomba ardera! ¡Ay, tantitos y brinco me la llevo! ¡Ahí está abajo y tiene un guardia! ¿Vieron qué buena defensa del guardia? ¡Esta guardia! Tercera y seis. Está acabando el tercer cuarto. No sé qué, se va a acabar. es acabó el tercer cuarto entramos a la última etapa de este partido vamos a sacar los señores ya estamos a nada 77 dice saludos como están mis queridos 7 y 7 y rom saludos carnales que chido hoy se juntó más banda que en toda la temporada se ve que hay interés y aparte si les avisé entonces creo que eso ayudó se lideren taclos en este juego ya dice estamos asustados wii pero aquí andamos hasta en temporada baja hermano chino otra vez y yo sé que andamos asustados todos andamos nerviosos no asustados andamos nerviosos porque que es el juego más importante antes del fútbol vamos a nada señores a nada ya van dos descontones en donde me agarran estos 8 14 todavía no puedo cantar victoria pero es una ofensiva importante van campbell le van a ganar las tripas es muy visceral es el señor no guión bajo nike dice corrijo asustados nunca más bien nerviosos pero con todo como siempre es correcto mi idea no a mí no me daría gusto por detroit no a mí no me daría gusto por detroit nada hermano nada pero nada por nadie en este mundo me pone nervioso el perímetro en dos jugadas están del otro lado y rudes al pasado rudes al pasado le pegaron hay todavía un holding hacia nosotros y que manchados esto se está poniendo medio peo ahí está solito estaba el duelo uno contra uno vámonos 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 touchdown touchdown señores y estamos amarrando a que pase que arco iris estaba contra el váquer tenía que ser ahí 35 14 hermanitos substitaria voters sum fi está para 3 que lo es 1 es it's through the end zone for a touch back the lions offense they get ready to head back onto the field this drive here beginning probably with a pair motivated groups remember the offense scored a touchdown on their last time out looking to repeat that in charles's defense they were very frustrated after giving up six the last time on the field and frankly it's just a battle of it's a good game change 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 first ball robbed in what moment guys we are celebrating the champions of the conference Bien, porque bien arriesgado el muchacho El Macapri, primer gol, ya estamos en la yarda Cuatro Debo, touchdown Debo Samuel Esta fue de Chase Young, señores De Chase Young 41-14, señores Que así sea, que Shanna jambea esta simulación En esa última jugada intenta ponerle trayectoria Texas a CMC y lo puedes encontrar Solo en zona profunda Es en la formación donde está Ailk en el backfield Si juega con un solo Sefty o si el Sefty se mete Puede ser Uno contra uno Macapri Si lleva al backfield que quieras Como en la que anotó contra el equipo Arizona Se cayó y luego se paró Es una onda, ¿sí? La verdad es que aparece Height Brown, ¿vieron? Lo habían anulado todo O fue el que me anotó No me acuerdo Ese Gibbs va a ser un Dolorcito de Ya saben Todo el juego Pausa los dos minutos Ya los tenemos Daniel-Bacochino Dice Detroit cargó demasiado contra Macapri Si, y van a estar cargando mucho contra Ahí está ¡Bien! ¡Otra temposa! Van a estar cargando mucho contra Pordy, vas a ver Ya, los Leones ya se rindieron Ya ni tiempo fuera pidieron Tercer de cinco Ya es lo que estamos seguiendo Llevo varios, ya llevo como cuatro Dice Ese ataque aéreo es de miedo Con un Rogers el equipo sería un Lamborghini Porque nosotros somos Ferrari Daniel-Bacochino Dice Eso se necesita pegarle a Gantt Tenemos que intentarlo al menos Chica Uy, si lo logró Ahí está ¡Bien! ¡Bien! Los errores de Gantt Tenían que aparecer en el momento ¡Ya está! Juan-Bajo-Bajo-Bajo-1085 Dice Rodilla en tierra Y ya Bueno Bueno Aquí me sugieren Todavía correr una jugada Está bien Y ahorita nos hincamos Todavía diez Unas cuantas diaretas más Y listo señores Acabó Ya ni siquiera es necesario Poner la rodilla en el suelo Alex-Bajo-Cap7 Dice Ove por el mero Magikon Alex-Bajo-Cap7 Dice 49 El hijo de la verdad Nakedor La primera gol ¡看一下! Gav comete muchos errores Cuando sabe que le van a pegar ¡Esta es la clave! Sí, sí, creo que sí. Y como no es movible, tenemos ahí una ventaja, hermanos. Puede ser. Ay, hay un castigo, hay un castigo, hay un castigo. Sí, tenemos una jugada más. En la cinco. Así tiene que ser. La última de Furny. Esto ya fue masacre, esto ya no me lo crean, esto ya nada más es puro videojuego. Ahí está. Sí, llegó. ¡Burny! ¡Totchedown! Esto nunca lo va a hacer Shannahan, estamos de acuerdo. No me dejaron hacer el extra, quedó 48-14. Dice, muy cardíaco. La última jugada muy cardíaca, señores, ahí está, la simulación. Lo vieron aquí en Canal 49. Los Niners están en el Super Bowl 58. Y esperamos que sea contra cualquiera de los otros dos, va a ser revancha. No sé quién les guste más a ustedes. A mí el que nos avienta en total, pues venga, ¿no? Pero bueno, señores, ahí estuvo. Gracias por estar aquí. Qué chido que se juntó la banda. Alex Abdar Suga, Juan Pablo, Iván, este, Daniel. ¿Quién más estuvo por ahí? Este, todos los que estuvieron aquí, déjenme ver. El Noob Nikes, 77 Room. Alex Capps, también anduvo por aquí. Versus MX. Este, y ya, todos los que estuvieron. Gracias, carnales. Qué chido que se juntaron. Dice, el que sea, para que ser campeones le tiene que ganar a todos. Es correcto, amiguito. Juan guión bajo, Pablo guión bajo, 10, 80 y 5. Dice, estaría bien la revancha versus KC y celebrar los TDS bailando coreografías de Taylor Swift, jajaja. Alex guión bajo, Cap 7. Dice, hay que sacarse la espinita primero contra cuervos. Y entre el que sea. Pues ya tenemos sus elecciones. Díganme en los comentarios quién les gustaría para el Super Bowl. Obviamente tenemos que ganar. Pero bueno, señores, gracias por estar aquí en Twitch. Gracias por estar en YouTube. Despido, transmisión. El domingo, señores, nos vemos en la plática post-game. Después de ganar el boleto al Super Bowl, porque así tiene que ser. Yo ya lo decreté. Ya está, va a suceder. Entonces, pues bueno, señores. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Alex guión bajo, Cap 7. Mucha buena vibra. Adiós, YouTube. Adiós, YouTube. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Codaño!